Cuánta gente linda y cuánta gente que nos hace crecer tanto y nos enseña tanto cada día de nuestra vida. Encuentro que sin lugar a duda a través de las actividades lúdicas y recreativas, artísticas, culturales, permitirá el desarrollo de ricas experiencias de vida y de aprendizajes espontáneos y colaborativos. Porque se aprende jugando, porque el juego abre el horizonte de la posibilidad. Propiciar un encuentro que nos permita interrelacionarnos en lo que cada una de las personas que estamos independientemente de nuestras condiciones podamos compartir, podamos participar y podamos aprender unos de otros. Espacios que a través de las actividades, de todas estas actividades que nos decía el locutor, le otorgan una función educativa plena de sentido y de significatividad. Auguro para este evento que realmente se convierta en un espacio de encuentro, en donde cada uno se pueda encontrar, encontrarse y encontrarnos. auguro que se puedan cumplir con todos los objetivos que se han propuesto, especialmente aquellos que tienen que ver con la creación de posibilidades, de abrir horizontes, de abrir caminos que tengan que ver con la inclusión educativa, social de todas las personas, que tengan que ver con que la diversidad se haga realmente efectiva y no que forme parte solamente de un discurso. Auguro objetivos que tengan que ver con lo educativo, con los valores. Auguro objetivos que tengan que ver con el deseo, con la alegría, con la gratificación, con el asombro, con la igualdad como un punto de partir y de llegada. Y no sé si me voy a acordar, pero por ahí no se rían si me olvido. Bueno, hay un versito que siempre lo repetía cuando estaba a las aulas y que dice algo así, voy a ver lo que me acuerdo. Si el juego es una carrera y solo gana el que llega, así yo no juego. Si el juego es una pelea y solo gana el que pega, yo así no juego. Si, yo solo quiero jugar porque me gusta encontrar la risa que se perdió. Yo solo quiero jugar porque es la forma mejor de dejar pasar el sol. ¿Y qué les puedo decir yo de lo que es el juego? Si el juego lo crearon ustedes. Así que, a disfrutarlos.